Realmente cuando empezamos no creíamos que íbamos a ir tan rápido, pero bueno, el entusiasmo de ir cumpliendo algunas metas y de ir cerrando algunas etapas nos fue llevando a no detenernos, a seguir adelante, y bueno, ha cambiado considerablemente el frente de la iglesia, también el ala central, donde se hicieron trabajos de pintura, de ampliación y todo lo demás. Así que bueno, nuestro sueño era tener al margen del templo un lugar, además de este atrio, de poder contar con 3 aulas de usos múltiples, donde además de las actividades propias de la iglesia, se le va a brindar a la gente diferentes tipos de talleres que van a ser útiles en varios aspectos de sus vidas. Así que bueno, fue un desafío grande, que lo encaramos casi 100% con la colaboración aquí de la gente de la iglesia, hemos recibido algunos subsidios menores, que representan un 2 o un 3% de lo que es el total de la obra, pero bueno, no sé si es orgullo o qué, pero con el esfuerzo de la gente lo hemos podido hacer todo, la mayoría se contrató porque había arquitectos de por medio, mano de obra contratada, y lo que se pudo lo hicimos nosotros con nuestras propias manos. ¿Realmente pensaste que se podía llegar a armar esto? Si bien las expectativas eran altas, ¿pero alguna vez te imaginaste que podrían haber armado esto que armaron? Mirá, nosotros tenemos un eslogan en la iglesia, entre otros tantos, que es que lo que podemos soñar lo podemos hacer. Uno a veces lo sueña y lo que no cree es que lo pueda hacer tan rápido. Así que bueno, vamos por más, estamos en O'Higgins también terminando, tenemos el templo terminado y ya también un viejo sueño que era el salón de usos múltiples, se está terminando en O'Higgins y ya tenemos el terreno en marcha, un terreno muy lindo en Cuchacucha para abrir el tercer templo, porque bueno, a la gente si bien están a 8 kilómetros de Chacabuco, 10, les cuesta pagar un remis, ¿no? Entonces decidimos y además para que ellos tengan identidad propia y un lugar propio, levantarles un templo y un salón de usos múltiples también en aquella localidad que lo vamos a empezar a construir el año que viene. Así que bueno, vamos por nuevos desafíos. La gente me imagino que también contenta de tener todas las obras estas. Sí, 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 seguramente, seguramente que sí, ha pasado muchísima gente en estos 27 años de historia de nuestra institución, que vale la pena recordar, fundada por el pastor Mario Federici, fallecido el 23 de febrero de este año, su esposa Nelly sigue estando con nosotros, quienes en el año 2001 en el medio de la crisis durante 5 años, llevaron adelante todos los fines de semana, el comedor comunitario Rinconcito de Luz, que funcionó acá en el ala central de la iglesia y bueno, casi 200 chicos comieron durante 5 años los fines de semana aquí en la iglesia, así que bueno, quería homenajear un poco entonces al trabajo de los pastores Federici. Se van a realizar actividades el fin de semana, ¿qué van a hacer? Bueno, especialmente, y estamos con este fondo aquí, vamos a estar teniendo el festival, la sexta edición del festival por la sonrisa de un niño, si el tiempo nos acompaña, el pronóstico no es bueno, va a ser el próximo sábado 14 y 30 horas en plaza 5 de agosto. Este año vamos con obra de teatro, coreografías, inflables y todo lo demás, todo propio. Así que va a ser una puesta en escena muy linda, ya tenemos la habilitación municipal para el uso de la plaza, tenemos 2 bicicletas nuevas para sortear entre todos los chicos presentes y aproximadamente por ahora unos 100 regalos más que vamos a sortear gratuitamente, así que bueno, a través de este medio invito a toda la familia a que lleven a hijos, nietos, sobrinos, el sábado 14 y 30, creo que la temperatura va a estar linda y bueno, en caso de lluvia estaremos informando, pero si no llueve se va a hacer y bueno, todo sea por la sonrisa de un niño, anoche hubo un ensayo general y había una nanita de un año y medio y verle la sonrisa a ella fue trasladarnos a un montón de chicos más que están viviendo un momento muy vulnerable, creo que los niños y los ancianos son quienes más están sufriendo este momento que vivimos como sociedad y bueno, poder arrancarle una sonrisa a un chico no tiene precio por eso vamos con este nuevo desafío. Bueno Mariano, felicitaciones por la obra y bueno, y éxitos para el fin de semana también. Bueno, muchísimas gracias y a toda la sociedad que nos han alentado, nos han reconocido el esfuerzo y como siempre recordarles que aquí estamos en Avenida Miguel Máximo Gil 63 y en medio de las necesidades que se multiplican hoy en día, recordarles que las puertas y el Ministerio del Centro Cristiano Familiar están abiertos para todos, tenemos actividades con niños, con adolescentes, con jóvenes, con matrimonios, con grupos de hombres, de mujeres, actividades de enseñanza, así que bueno, los esperamos a todos aquí en Avenida Miguel Máximo Gil 63.